La violencia no mejora en Puno en esta oportunidad, manifestantes amenazaron con quemar la comisaría de Mazocruz, justamente si los policías no abandonan la dependencia policial en 24 horas. Es impactante el nivel de amenazas y de agresividad que hay por parte de un grupo de ciudadanos en contra de la policía. Vamos a escuchar lo que dijeron. Señores de la policía, de la comisaría de Mazocruz, le pedimos un plazo de 24 horas para que desocupen el territorio del pueblo de Mazocruz. Desde estos momentos, se cuelga 24 horas para que desocupen, desaparezcan del pueblo de Mazocruz. Váyanse al lado de la usurpadora, Presidenta Lina Balbote. ¡Se acuerdan! ¡Listo, señores policías! Quedan notificados. Casas con casos contrarios se atenerán a las consecuencias de la decisión del pueblo santoroceno. Gracias. Hasta luego. ¡El pueblo unido jamás será recibido! Es claramente una amenaza en contra de la Policía Nacional lo que acabamos de escuchar de algunos pobladores, no hay que generalizar, de Mazocruz en Puno. 24 horas para que se vayan. Si no, aténganse a las consecuencias. Si no, es una amenaza que es preocupante al menos. Bien, vamos a conectar con nuestro corresponsal en la zona, King Gevisa, para que nos relate a qué se debe esta actitud tan agresiva por parte de estas personas que se sabe al respecto. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Gracias por el pase. Nos encontramos en la ciudad de Juliaca. Respecto al tema de comisarías y la actitud que tiene de rechazo hacia los agentes de la Policía Nacional en Puno, es generalizado, ¿no? Comentarte también, Eli, que Mazocruz es una zona alejada, en las alturas de Puno, en la frontera entre Tacna y Puno. Bueno, comentarte que desde, por lo menos, hace un mes, varias comisarías han abandonado sus lugares, sus comisarías de origen. Aparentemente, de acuerdo a información que ha brindado la policía aquí en Puno, es para replegarlos hacia los puntos críticos que ha identificado la policía, en este caso el aeropuerto de Juliaca, también distritos y ciudades de la zona surcaitero. El rechazo, por lo menos en Puno, en la ciudad de Juliaca, en varias provincias de la región, es generalizado a la Policía Nacional. Por lo menos, te comento, aquí en Juliaca, la policía no sale más allá de dos o tres cuadras de la comisaría, de la comisaría que existe, de las tres comisarías que hay aquí en la ciudad de Juliaca. Imagino que son la misma situación en las provincias, distritos alejados. ¿Qué ingesí? Porque en el video lo que vemos y escuchamos es una amenaza directa. Si no se van en 24 horas, tienen que atenerse a las consecuencias. Y la verdad es que es gravísimo, porque hemos visto cómo han quemado comisarías, cómo las han atacado y, bueno, situaciones realmente críticas y de agresividad total. Ahora, ¿qué pasa con los militares? Porque Puno está en estado de emergencia, hemos visto a las Fuerzas Armadas, pero al parecer tampoco son bien recibidas. Y no sé si están realizando el trabajo pertinente para controlar este ambiente tan tenso. Claro, el contingente policial y militar que ha llegado a Puno, se podría decir que no se da abasto, porque si te pongo un panorama en lo que está en la región Puno en general, prácticamente en las 13 provincias se ha paralizado. Existen movilizaciones diarias como esta el día de hoy en Juliaca, prácticamente 15.000 personas realizaron un plantón pacífico en los exteriores del aeropuerto de Juliaca. Y se movilizan a estas horas del día porque justamente el día de hoy se recuerda los enfrentamientos, el 9 de enero hicieron una misa acá junto con los familiares de los euros, de los heridos. Incluso músicos que participan en los carnavales han apostado aquí, lo que es a unas 5 cuadras del aeropuerto, donde ha sido abalotado de cientos, de cientos, incluso miles de personas, que el día de hoy recuerdan este día también. Bueno, eso es entendible porque también es un día que luta a todos los peruanos por las pérdidas de estos connacionales, que por supuesto lamentamos mucho. Ahora, en cuanto a estas marchas, porque ya llevan prácticamente dos meses, ¿cómo está la situación en Puno en general, en los mercados, los empleos? Porque sabemos que también se han visto muy afectados en términos económicos y también de suministros. Sí, fíjate que en estas fechas, lo particular que vemos en imágenes, es que estas bandas de músicos, muchos participaban en la festividad de la Virgen de la Candelaria, también participaban en los carnavales, que es una fiesta de más de una semana. Esto se ha suspendido por el tercer año consecutivo, ahora por un conflicto social, y hace dos años por el tema de la pandemia. Los dirigentes, por lo menos estas bandas, han indicado que las pérdidas son millonarias, por lo menos aquí en Juliaca son más de 50, 100 bandas de músicos que han tenido que posponer sus contratos con los conjuntos, y no les ha quedado otra que sumarse también a las marchas y las movilizaciones, que han continuado prácticamente por todo este mes en la ciudad de Juliaca, en la ciudad de Puno, en las 13 provincias de la región. Y bueno, ellos se movilizan así, este es el panorama diario de Juliaca, en Puno, de movilizaciones que llegan de distritos, de provincias, sobre todo a las ciudades importantes, que son Puno, de la zona sur, y Juliaca en la zona norte. Bien, Quinge. Bueno, vemos que de momento al menos se están manifestando de carácter pacífico, que es lo ideal, ¿no?, para evitar más enfrentamientos, que lamentablemente hemos reportado tantos heridos y víctimas. Muchas gracias por tu reporte, Quinge, muy amable. Seguimos con más noticias.